Historias bien contadas y cantadas en Vallenato La historia del río Vadillo es cualquier historia que le puede pasar a un hombre enamorado y que busca un lugar, un recodito donde esconderse de la vista Eso le pasó a Octavio como en la mayoría de sus canciones donde siempre ha estado presente una mujer, el amor, la naturaleza y la verdad es que las obras que dejó mi hermano son obras que nos llenan de orgullo que cada vez que se escuchan nos enternecen y encontramos en ellos una historia que él mismo cuenta a través de sus letras Vamos a dejar que sea su hijo y en esa página musical ganadora de un festival vallenato como lo es el río Vadillo, quien les vaya contando esa misma historia El río Vadillo fue testigo de que te quise En sus arenas quedó el reflejo de un gran amor De una pareja que allí vivió momentos felices Que ante sus aguas juró quererse con gran pasión De una pareja que allí vivió momentos felices Que ante sus aguas juró quererse con gran pasión De pronto llegó la noche, se ven los astros en el firmamento Mira la luna allá atrás del cerro que nos trae su luz Amor, no tengas miedo De pronto llegó la noche, se ven los astros en el firmamento Mira la luna allá atrás del cerro que nos trae su luz Amor, no tengas miedo Oye el cantar de los campesinos Mira un trupial haciendo su nido Oye el cantar de los campesinos Mira un trupial haciendo su nido Oye las aguas del río que están haciendo coros para divertirse Porque ya se han dado cuenta que yo sufro mucho cuando tú estás triste Entonan las aguas Su bella canción Dicen que esta noche llena de encantos con vida el amor Dicen que esta noche llena de encantos con vida el amor ¡Adiós! ¡Adiós! El río Vadillo con su canto te convenció Y tú accediste sensiblemente al quedarte allí Esa es la noche que más recuerdo y venero yo Porque apacible fuiste conmigo al decir que sí Ya llegó el amanecer Ya llegó el amanecer Oye el cantar de los campesinos Oye el cantar de los campesinos Mira un trupial haciendo su nido Oye el cantar de los campesinos Mira un trupial haciendo su nido Mira aquella mariposa como juguetea la orilla del río Pero muéstrame una cosa que sea más hermosa que el cariño mío Si algún día peleamos por algún motivo Si reconciliamos que sea en la orilla del río Vadillo Si reconciliamos que sea en la orilla del río Vadillo Oye el cantar de los campesinos Gracias por ver el video